...nota de las ocho finalistas y esto puede que a lo mejor termine siendo oro y plata para Estados Unidos. Medio giro, doble agrupación. ¿Cómo compite esta niña? Doble carpado atrás. Y es capaz. Atención a la entrada. Perfecto. Es posible que den ese ocho noventa y cinco que le hacía falta. Nueve, nueve, noventa y cinco. Perdonal no ha sido demasiado, no ha ido al mismo. Quizás sea la que más nos recuerda en suelo a turista de campeonato quedó novena y segunda en la Olimpiada. Ahí hemos visto doble pirueta. 10,0. La ideal nota, entonces, en el final. Tempo salto, big plug. Zuccahara. Tartalp. El sip kamp. Genashed를V電 en suelo. Y mismo tiempo. much sense. Y mismo tiempo. lanzo de la entrada. ¡Victorias! ¡Victorias! ¡On the beam! ¿Qué puede nos mostrar? ¡Oh, eso es impresionante! ¡Triple twist! ¡Tú y un halve acción! ¡Head posiciones! ¡Oh, y eso son cuatro spins! ¡Victorias! ¡One y un halve! ¡Deniable to watch! ¡Way high! ¡In the leaps! ¡Accurate! ¡Sharp! ¡With the spins of the course for another goal! ¡Double pike! ¡Head posiciones! ¿Lo sigas! ¡Adelwegen alas! ¡Azala la batalla! ¡Ha! ¡Azala la batalla! Pero aún no es over. Vicenia Afanaseva. Y ella, nuevamente, substituted a la última. La luna de la luna. Graceful gymnastia. Y se puede tumble, también. Una otra otra. Oh, super. USA 2. China 3. ¿Quién es cambió? 1.5 twist into full twist This is important Very impressive so far This is important A double pike with a tiny skip A double pike with a tiny skip This is the third tumbling run coming up This is the one that she botched earlier in the competition To a punch front somersault Oh, she made it The gold could be hers Solid landing What a year this young woman has had She has looked in peak condition I like how she uses this change in pace of the music Turning elements And the last competitor is Shannon Miller For the United States of America Best in the final Combination into the Nice Whip, whip, whip Double Nice double turning jump Finishes with a Falling back out No movement on landing Very confident Asegurado el bronce Que bien el doble Doble en plancha Que clava Que bárbaro Potencia de bien esta criatura en las piernas La clava Que beber yelled Gl�이크 La clava Asegurado el bronce Asegurado el bronce ¡Gracias! 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 I won't feel easy 9,8 I won't feel easy if it's your arm, it will be the end for you ...den sie hat, erinnert ein wenig an Svelana Boginskaya, die ja auch eine große Künstlerin am Boden war. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und ein Punkt vorwärts, in die Richtung. A full-twistig, double-back-sempferkort. On this event, got bumped out of that bronze medal last year at the 2012 Olympics. Wow! That's named after her. On for exercise. Beautiful landing. Temporee style of floor exercise. Quadruple speed. And the double-twistig. High. Two and a half twists backwards. And up into the double-pike somersault. Just a little hop back. Unfortunately, Walter. This is a very legitimate shot at a medal. Her, with age, has come maturity and a better performance quality. Very important to the Romanians that many of their gymnasts use folklore music. Here's a chance to bring a medal home to that country. Oh! Beautiful. Gestures. More power. Two and a half. Very powerful. Double straights. Such a... Watch this. It is the biggie. Double straight of halftime. Here we go. And she can certainly tumble like no one else. Look at the... I love this tumble. Full twisting front into double-double. Thank you. Thank you. Thank you.